Prometiste que tú harías lo que el pueblo te pedía Acabar con la injusticia, el nepotismo y la osadía Prometiste ser un mejor presidente Y dejar un precedente a una nueva generación Ni corrupto ni ladrón, eso fue donas a diario Pero los que te rodean hacen todo lo contrario Prometiste un futuro y un país sin corrupción Y aquí estamos esperando a que resuelvas la situación Prometiste ser un mejor presidente Y dejar un precedente a una nueva generación Ni corrupto ni ladrón, eso fue donas a diario Pero los que te rodean hacen todo lo contrario ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!